Amigos de México Nueva Era, gracias por sintonizarnos una vez más en este su resumen deportivo en donde echaremos un vistazo a lo más destacado de la materia en la jornada del fin de semana. Iniciamos. Estimado usuario, le recordamos que no era penal. Tuvo que ser con un polémico penal y hasta el último minuto del tiempo extra para que México pudiera vencer a Costa Rica por lo que el entrenador nacional, Miguel Herrera, respira oxígeno puro de cara a las semifinales de Copa Oro. Durante los 90 minutos, México se cansó de fallar oportunidades, evidenciando la falta de contundencia de los delanteros. En tiempo extra, la historia no fue diferente y gracias al regalo, cortesía, detallazo del árbitro, un penal perfectamente cobrado por Andrés Guardado le dio la victoria al tricolorado. Bajo los rumores de que el piojo podría ser destituido como director técnico de no ganar el torneo de la CONCACAF, México enfrentará a Panamá en la siguiente fase, selección que fue su verdugo en la pasada edición de la Copa en 2013 y que venció a Trinidad y Tobago en tanda de penales. Desafortunadamente, el deporte está de luto, con la muerte del exfutbolista uruguayo Alcides Gigiia, el último sobreviviente de la selección charrúa que marcó la historia del balompié con el maracanazo, catalogado como la máxima hazaña del fútbol. Gigiia, autor del gol de la victoria uruguaya sobre Brasil en la final del Mundial de 1950, falleció justo en el 65 aniversario del maracanazo, tras un paro cardíaco a los 88 años. Otra trágica noticia para el mundo del deporte fue la muerte del piloto francés de Fórmula 1, Jules Bianchi, quien duró más de nueve meses en coma inducido tras su accidente durante la carrera del Gran Premio de Japón en octubre de 2014. Bianchi, de 25 años, era considerado como uno de los grandes promesas del automovilismo. Pilotos como Jenson Button, Roman Grosjan y Valtteri Bottas mandaron mensajes de tributo a la memoria de su compañero del gremio. Siguen las actividades en los Juegos Panamericanos y México se mantiene en el sexto lugar del medallero, con 13 metales de oro, 20 de plata y 28 de bronce, mientras que Estados Unidos ya le arrebató el primer lugar al anfitrión Canadá, quienes son escoltados por Brasil, Colombia y Cuba. Entre lo más destacado para la delegación mexicana fue la presea dorada lograda por el equipo varonil de tiro con arco y el primer lugar de la marchista María González, quien tras cruzar la meta e imponer nuevo récord continental en los 20 kilómetros, con tiempo de 1 hora, 29 minutos y 24 segundos, sufrió deshidratación y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Asimismo, se abrieron acciones en el taekwondo, donde México ya obtuvo sus primeras medallas con el oro de Carlos Navarro y la plata de Itzel Manjarrés. Y como recomendación para esta semana, no se pueden perder las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Guaraní de Paraguay recibe al River Plate de Argentina, quien tiene ventaja de 2 a 0, y los Tigres de Monterrey buscan convertirse en el tercer equipo mexicano en disputar la final de dicho torneo. Pero antes, tendrán que remontar su desventaja de 2-1 ante el Internacional de Porto Alegre. Así las cosas amigos, esto fue lo más destacado de la jornada deportiva y ya lo saben, mándenos sus comentarios a nuestro correo electrónico mexiconuevaera.gmail.com y síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook y Youtube. Nos vemos la próxima.